oigan, estamos aquí con la adrenalina a tope, con Randon y vaga. A tope. ¿Qué? Cuéntenme cómo les fue, la banda, cómo se portó de mal. Uy, 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 mal, 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 regañiza, eh, castigados llegando a casa. Ajá. Muy bien, muy bien, nos fue muy bien, muy felices, bien emocionados, dos añitos de pandemia, de espera. ¿Qué estuvieron haciendo, produciendo como locos? Sí, 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 como locos, como locos, no paramos. Y mordiendo las paredes, así. Sí, así, pegando a la pared, ya, así, esas pegaciones. Esos que se compran como en el mercado, ¿no? Que venden como los gises para que los muerdas de la ansiedad. Sí, 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 de la ansiedad, así, igualitos, ¿eh? Ay, qué chido, ¿y si te blanquean el diente o no? Dos, tres. Creo que no he visto resultados, pero. Oigan, no, cuéntenme cómo se, cómo se puso a la banda allá abajo, que sí hay mujeres haciendo, cuéntenle a la banda lo que pasa cuando ustedes tocan allá abajo. Pues, la verdad es que nos gusta mucho hacer esta parte del mosh pit, que es literal abrir a la gente, que se haga un círculo gigante. Circulote, slam. Y lo que hacen es, pues, literal van y se agarran a chingadas. Sí, güey, la dita, sí. Se empujan, se, o sea, pero sienten la música y se meten de todo. Pero no se meten mujeres en eso. Sí, sí, yo en arriba vi como. Hoy especialmente vi dos mujeres que así en medio del círculo estaban de que haciendo. Antes pasaba, antes ya era un poquito más como hombres porque era algo más aventado. Está fuerte el madrazo. Exacto, está fuerte, está fuerte. Pero yo creo que eran tantas las ganas que. Que digo, me vale, los mangos se aventó ahí, ¿sabes? Duros. Oye, pero qué chido lo que hicieron, y ahorita platicamos de su música obvio, pero qué chido lo que hicieron que pararon un poco, porque cuéntale. Sí, cuéntale. Sí, tuvimos que parar en una parte del set porque justamente en uno de estos mosh pits, un cuate se lo empujaron de más y se cayó. Entonces, justo cuando se iba a meter la banda había un cuate tirado. ¿Y quién vio? Empezamos a ver que la gente estaba así como. Es que, ¿sabes qué? Era muy grande el mosh pit y por un lado se vio un circulito como cubriendo a este bro que se cayó. Porque si no lo pisan y lo pueden matar. Sí, puede ser algo muy peligroso. Y ya hemos vivido experiencias últimamente en otro tipo de eventos, pero ha pasado y es peligroso. Entonces, creo que Bagallo vimos muy pertinente. ¿Sabes qué? Hay que parar. Hay que parar. O sea, pararon música. Sí, paramos música, agarramos el micro, hay que ayudarlo entre todos y la gente yo creo que respondió muy bien a eso. O sea, como te dije ya. Si no serían famosos, aparte de por su música serían famosos porque en el set de este güey, de estos güeyes se murió un güey. Y no queremos eso. No, no queremos eso. Al revés, que le iban más. Sí, exacto. Ahora sí, cuéntenme cómo lo prepararon este set, que ya tenía uno un poco armado, ¿no? Porque no tienen tanto tiempo, ¿no? Para soltar todos sus. Pues sí, la verdad es que sí estuvimos juntándonos yo creo que meses antes. Ajá. Obviamente íbamos en procesos. Primero, selección de canciones, luego edición de canciones, luego, este, obviamente, como nosotros aprovechamos la parte de productor para el set, le metimos mano a un chingo de rolas. Entonces, estuvimos de que todas las rolas que tocamos, todas absolutamente tienen, todas tienen mano, o sea, de que los dos estuvimos. ¿Puro, puro? Ajá, o sea. Nos, nos gusta saber que ese set, las rolas de ahí no las podrías como encontrar en internet porque son algo que hicimos nosotros, así cien por ciento. Algo que, algo que hace vago, 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 le decimos vago, si quieres, ¿no? Es súper vago. Es vago, es muy vago. Este vaga es que es muy bueno haciendo edits, que combinas un drop de una canción con otro, suenan juntos, la gente no lo espera, ¿sabes? Ok. Y eso ayuda mucho, creo que le da como autenticidad un poquito al, algo nuevo, al set, ¿no? Y estuvimos en eso, trabajando, viéndonos. ¿Siempre tocan juntos? No, esta vez tuvimos la oportunidad. Es creo que la primera vez que tocamos juntos, somos proyectos. ¿Y por qué se les ocurrió esta vez juntos? Fíjate que estuvimos platicando, ya sabes, el récords, la familia que de Jessica que nos apoyó un poquito en esto, vio muy pertinente como que éramos un buen, un buen, no sé, un back to back, un buen proyecto para juntarse, que iba a dar mucho y creo que funcionó, o sea, funcionó muy bien, él y yo nos sentimos bien, hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Ajá. Y jaló, jaló bien. Sí, sobre todo. Quiero ir a ese set, ¿dónde? ¿Lo grabaron? Un chingo de videos, un chingo de contenido. Hay que hay que quedar que se lo vamos a compartir a la banda, ¿no? A ver. Obvio. ¿Qué? Pues, ¿qué? ¿Cómo te va? ¿Una lana? Una lana. Ya me iba a ofrecer, ya me iba a ofrecer. ¿Cómo crees? Obviamente sí, en nuestras redes sociales vamos a anunciarlo. Sí. Vamos a dejar que te junte un poquito el hi para ver si lo quieren o no. Claro, obvio, obvio, obvio. Y por ahí va a estar el set, claro que sí, claro que sí. Estoy a la vida de que me lo perdí porque le dije, Jessica, tengo que, me dijo, tienes que ir a ver a mi banda. Y yo sí. Pero le dije, güey, pero está perro, güey, no quiero el tanto madrazo. Pero no, qué increíble, oigan, qué increíble. Pues sí. Muchas gracias. Y van a estar produciendo ahora juntos, o sea, ahora ya les gustó ser juntos. Sí. Sí, la verdad es que compaginamos muy bien, o sea. Ajá. Qué chido, ¿no? Encontrar esa química no hace fácil. Sí, justamente. En un back to back, sobre todo, es muy difícil que encuentres ese, porque muchas veces como, güey, yo quiero poner esta rola, pero yo quiero esto. Entonces, o sea, nunca hubo ningún roce, fue como, güey, vamos, todo fluyó, y por eso mismo vamos a empezar a producir música juntos, hace un chingo. Creo que nos apoyamos mucho. Y se van a cambiar de nombre, ¿no? Ya como. Sí, ahora nos vamos a poner. Vagadón. 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 Ajá. Sí. O Ranga. O Frida y Diego, como quieras. Está bien, está bien, está bien. Está buena, ¿no? Oigan, pues bien, tus chicos, pues ahí, que sigan evolucionando, que sigan creciendo, que sigan haciendo reventar a la banda. ¿Qué tal hicieron también? ¿Se rompió el cuello alguien por ahí? Probablemente alguien, no, todos. Sí, se pusieron así. Sí, 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 la gente, es que te digo, era el primer set de Dovsev. Sí. Después de dos años de pandemia. No, 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 o sea. Le digo a Jessica que si yo fuera quiropráctico pasaría con mis tarjetitas así al principio. Sí, 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 sí. Se las metes así como amablemente aquí. ¿Cómo no estudié eso si me quería dedicar a eso también, no? Por ahí les dejo una tarjetita ahí. Porque mañana les va a doler, pero. Sí, duro. En lugar de visuales, así un número, ¿no? Sí, en lugar de visuales. ¿Te duele la espalda mañana? Sí, clínica aquí en reforma, ¿sabes? Ajá, y me pongo como enfermera cachonda y así. Y así, güey, por favor, porque necesito fundar baro, güey. Hay que hacer un deal, hay que hacer un deal. Vamos, vamos, vamos. Ahí está lo que le asoció. Ok, vientos, banda, pues síganlos, ¿no? En todas partes aquí van a estar haciendo cosas chidas, divertidas, en la disquera, música, y y ya luego nos dicen el nombre nuevo de este dúo. Exacto. Ahí está. Vamos a pensar. Vientos.